¡Mucho! Allá en el manguito me vieron crecer Y ahora en Houston, Texas, a gusto me ven En Houston, con unas morritas me amanezco yo Con una Don Julio, una del patrón En una trocón andamos al millón Como extraño a mi madre Angélica que está en el rancho Acá me la paso trabajando con José, mi hermano Sangre, Villa, Sana, somos dos hermanos Después del trabajo echamos un descanso Aquí estamos Quiero mencionar a mi papá Gustavo Rancho el pinzanito que bien la pasamos Y aunque andemos lejos no nos olvidamos Billetón, cueritos de rana es lo que busco yo Me vine del rancho en busca de un sueño Darle a mi familia todo lo mejor Me llamo Jesús y Villa, Sana es mi apelativo Chaparrito de estatura, pero también me la rifo Billetes, mujeres, carros, mi pasión Me despido de toda mi gente, andamos al millón Música 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 Gracias por ver el video.